La ausencia de exaspirantes como Biel Pérez Magaña, Javier Villacaña y Gerardo Candiani, entre otros, en la designación de Alejandro Murat como candidato del PRI, que se llevó a cabo el pasado martes en la capital del Estado, no representa una fractura dentro del partido. Así lo aseguró la diputada Emilia García Guzmán, quien minimizó los hechos y dijo que existen acuerdos políticos entre ellos por el pacto de unidad que se firmó, y enfatizó que estos personajes deberán dejar de lado el egoísmo para sumarse al proyecto de unidad que pretende el partido si es que se quiere llegar a la gubernatura. Desde luego que tendrán que agregarse en su momento, porque ellos firmaron un pacto de unidad ante el Comité Ejecutivo Nacional, y yo creo que todos los que hemos tenido algún cargo de representación popular, le debemos mucho al partido, y creo que debemos de ser leales y respetar lo que se ha decidido, y yo creo que todos tenemos que agregarnos en este proyecto. Tenemos, creo que somos conscientes de lo que quiere Oaxaca y no podemos ser egoístas para buscar el mejor futuro que quiere Oaxaca. Así también la diputada local por el Distrito 7 aseguró que buscará la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, luego de ser respaldada por su partido debido a su trayectoria al frente de la gestión en beneficio de los oaxaqueños, y reiteró que serán los mismos ciudadanos los que decidirán su postulación, señalando que cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para dirigir el rumbo de este municipio de La Cañada. Pues yo solamente quiero decir que quiero servir a Huautla, lo que haya pasado en Huautla, creo que los mismos huautlecos y las mismas huautlecas calificarán lo que han hecho los que han pasado, pero en esta ocasión, Emilia, tengo la ilusión no de servirme de mi pueblo, sino servir a Huautla de Jiménez, que ese es mi compromiso. De esta manera, la legisladora local señaló que ya se encuentra lista para registrarse el próximo 4 de marzo, donde espera el respaldo de la militancia huautleca para que la acompañen en este evento y busca retribuirle el apoyo a los mazatecos que siempre han confiado en su proyecto. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.